Adolf Hitler la mandó a construir hace más de 75 años. Opera actualmente para el comercio marítimo mundial. Es una de las cuatro grúas flotantes, de enormes dimensiones, que el régimen de Adolfo Hitler mandó a construir durante la Segunda Guerra Mundial. La grúa fue construida en 1941 por la compañía Damage Rens AG en el puerto de Bremen, para la Kriegmarine, la armada del Tercer Reich, sucesora de la Kaiserliche Marina, la Marina Imperial Alemana. La Winkran Número 1, grúa flotante, en alemán, como se la llamó en un comienzo, funcionaba en el Mar Báltico, asistiendo principalmente a submarinos alemanes. Por esos años, destacó por su potencia y su ingeniería de avanzada. Cuando acabó la guerra, los aliados, como forma de compensación, incautaron las cuatro grúas nazis, entre ellas la Winkran Número 1, que fue rebautizada con el nombre YD-171, German, el alemán. Herman, fue desmantelada y transportada a través del Atlántico hasta Long Beach, Estados Unidos, y allí operó en un astillero desde 1946 hasta 1994. En 1996, la grúa fue trasladada hasta el Canal de Panamá, donde hasta el día de hoy realiza elevaciones pesadas para el mantenimiento de las esclusas. Las cuatro grúas flotantes que Demac construyó a petición del régimen nazi, una quedó completamente destruida a finales de julio de 1943, durante la Operación Gomorra. Las grúas restantes fueron repartidas, después de la Segunda Guerra Mundial, como trofeos de guerra, entre Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos. De Gran Bretaña, la grúa prestó durante un tiempo servicio en Dinamarca, luego fue vendida a Francia, donde más tarde volcó y acabó hundida en las aguas del Mar del Norte. Por los soviéticos fue enviada desde Alemania por partes y montada en Leningrado o y San Petersburgo, donde se usó temporalmente como una torre de observación de artillería. De esta pieza no se supo mucho hasta 2015, cuando fue avistada en los astilleros del Almirantazgo. La cuarta grúa fue desarmada y enviada por el Atlántico a Estados Unidos. En la isla terminal entre los puertos de Los Ángeles y Long Beach se reensambló. Casi 50 años, German, el alemán, como se conocía a la grúa en Estados Unidos, realizó numerosos levantamientos de maquinarias y artefactos pesados, que incluyeron locomotoras a vapor para Corea del Sur, hábitats submarinos experimentales, desarrollados por la Armada de los Estados Unidos, conocidos como SEALAB, los acorazados USS Missouri y New Jersey y el hidroavión más grande de la historia, el Hughes H-4 Hércules. El gobierno de Estados Unidos decidió vender a German a la comisión del Canal de Panamá, que quería, además, reemplazar a sus viejas grúas Ajax y Hércules. Finalmente, la estructura se transportó en el barco flotante Sisuán, durante 1996. Se descargó frente a la isla de Tebouge y de allí fue remolcada hasta la división de dragados. La grúa se impone desde cualquier ángulo que se la mide. Tiene 112 metros de altura y un peso de 5.000 toneladas. En Panamá, adoptó, TITAN, como nombre definitivo y, actualmente, opera en la división de dragados, en Gamboa. El ancla original pesa 2.500 kilogramos y tiene una esvástica nazi soldada en el Mambo de Hierro. Es actualmente la evidencia más gráfica que da cuenta del pasado histórico de, TITAN.